Como les contaba recién Sofía, yo formo parte de un programa de extensión de la Facultad. En el marco de este proyecto de extensión, obtuvimos un subsidio de CONICET para la extensión y hicimos un video. Ese video después, bueno, duraba 20 minutos, lo aportamos a 10 y lo presentamos al Greenfield Fest este año y lo seleccionaron entre los 10 videos ganadores, no sé, bueno, los 10 primeros videos. Y bueno, ese videito es el que les voy a pasar ahora porque resume más o menos la problemática de los residuos acá en la capital federal y me parecía que era lo mejor para una exposición de 15 minutos y después poder tener más tiempo para hacer un intercambio de las dudas que tengo. Y la basura de los residuos son hechos que se producen durante la vida y el funcionamiento de los organismos. A los residuos hemos encontrado algunas maneras de tratarlos, una es la quema, eso sí ocurrió muchos años antes en todas las ciudades del país, los residuos en general se trataban quemando los incineradores, todavía incineradores domésticos en las instituciones grandes. ¿Cuánto la basura se convierte en un problema? ¿Cuánto se conjugan algunos factores, por lo menos tres, muchas personas, mucho nivel de consumo y materiales recibos de y sin recomposición? La acumulación de vacunas con una disuficiente recolección que viene de la mano de no separación en los residuos genera, entre otros problemas, un aumento en las poblaciones de robadores, de insectos, de cucarachas, asesores y enfermedades. Esto podría mitigar y minimizarse prácticamente con un manejo racional y adecuado de la vacuna. En el sector salud, lo que vivimos viendo y el hecho de lo que nos hacemos cargo es de la atención que nos han instalado de lo que otros sectores no hacen o hacen de manera inadecuada o con una lógica de mercado que no tiene nada que ver con los impactos sobre la salud. O sea que básicamente tiene que considerarse la necesidad sea la problemática de los residuos con una política pública saludable donde todas las salidas del gobierno tienen responsabilidades y tienen algún presupuesto para hacer frente a esta función. Lesionada Gracias. 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 Bueno, y ahora... La idea era enfatizar algunas cosas de las que por ahí en el video se mencionaron. Bueno, este es un gráfico que es una actualización de un artículo que publicamos en la revista Ciencia Hoy en el 2010. En una parte María contaba que la problemática de los residuos está relacionada con la población, con el consumo y... Con la cantidad de residuos que generamos en la ciudad, y lo que se ve es la generación de residuos sólidos urbanos en millones de megagramos por año, que es esta línea verde oscura, a lo largo de una línea de tiempo que va desde 1872 a la actualidad. Y la línea verde claro, se ve la población en millones de personas, también por año, en realidad por los censos poblacionales desde la misma época. Y lo que se ve es que la población, si bien tuvo un incremento hasta más o menos 1950, después se mantuvo relativamente estable en 3 millones de personas. Sin embargo, la cantidad de residuos tuvo un aumento más o menos desde la población hasta ahí, pero después siguió aumentando por más que la población se mantuvo estable. Y esto se debe a dos factores más que nada. En 1970, acá, que es cuando se aumenta más la cantidad de residuos, es cuando ingresan los plásticos al país. Entonces, los hábitos de consumo de las personas cambian. Empiezan a usar más materiales descartables en vez de materiales reutilizables. Más materiales, usar botellas de vidrio que por ahí se reutilizaban, o de bolsas de tela pasan a usar bolsas de plástico y a usar más materiales descartables. Y por otro lado, lo que se ve es que acá en el 2001, cuando fue la crisis económica, se produce una caída en la generación de residuos. Por lo tanto, se podría pensar que la generación de residuos está íntimamente relacionada a lo que consumimos y de qué forma consumimos. Porque cuando ocurre una caída económica, se reduce su cantidad. Entonces, lo que hicimos fue preguntarnos, bueno, cómo podíamos relacionar el consumo de la gente con la cantidad de residuos que generaban. Y lo que hicimos fue este otro gráfico, que también son los residuos en la misma unidad, desde 1980 a 2013. Y el PBI, que vendría a ser un indicador de la capacidad de consumo que tiene la población o de los ingresos que tiene la población. Y lo que se ve es que existe una relación. Cuando aumenta el PBI, aumenta la cantidad de residuos que se generan. Entonces, la cantidad de residuos no está tan asociada a la cantidad de personas que hay. Si bien existe una relación, lo más importante es qué hábitos tienen esas personas y qué consumen o cómo consumen o qué hacen con lo que consumen. Y en este otro gráfico, lo que también se ve, es cómo cambiaron la composición de residuos en un total, en un 100%, ya no hablamos de peso, sino de un porcentaje. Cómo estaban compuestos porcentualmente los residuos desde 1972 hasta el 2010. Y lo que se ve es que en un primer momento los desechos de comida eran los más importantes. Lo siguen siendo, pero en un porcentaje, la cantidad de residuos orgánicos, de fácil degradación, disminuye en pos de un aumento de la cantidad de plásticos y de papeles y de cartones que antes estaban en una menor proporción. Entonces, de nuevo, cambiaron los hábitos de consumo y cómo son los residuos que generan. Y bueno, básicamente eso era lo que más quería ratizar del video, que por ahí no se le da, se lo menciona, pero no se lo explica. Gracias.